Un momento pues creo que esperado por todos. Hay ganas, el equipo se está construyendo y poco a poco vamos haciendo los pasos necesarios, pero bueno, con muchas ganas de que empiece este día. ¿Cómo se llama que hay ganas de jugar ya? Sí, pero bueno, antes el proceso de adaptación de un equipo que somos casi todos nuevos es necesario y ahora mismo estamos centrados en intentar acoplarnos. Sabiendo que los partidos van a llegar y poco a poco prepararnos para estar en las mejores condiciones. ¿Qué tal es el ambiente? Bien, bueno, la verdad es que bueno, está claro que se han ido jugadores importantes, jugadores muy queridos dentro del vestuario, pero han llegado gente joven con muchas ganas y esto es importante también. O sea que creo que hay una buena mezcla y esperemos que haya resultados. ¿Qué tipo de equipo es este con respecto al año pasado, por ejemplo? Bueno, esto estará por ver, ¿no? Creo que hay jugadores con proyección, jugadores para poder estar en el club varios años con un recorrido largo. Y en este sentido, pues bueno, entre todos tenemos que intentar mejorar, ¿no? Lo importante ahora mismo es, como he dicho antes, acoplarnos y los jugadores jóvenes que entiendan un poco, pues bueno, qué significa jugar aquí, que también es importante, ¿no? En la posición de base más competencia, Kino Colón, que viene de los estudiantes, incluso Tobías Bor, que puede hacer de escolta y también de base. Bueno, esto siempre es bueno, ¿no? Y yo, pues, estoy encantado que cuanta más gente seamos por posición competitiva y buena, eso va a mejorar el equipo, ¿no? O sea que al final esto es lo que al menos a mí me gusta y demando, ¿no? Tener un equipo con un par de jugadores por posición o tres y esto nos va a hacer hacer una buena temporada. ¿Cómo les has visto a los dos, a esos dos competidores en tu posición? Bien, muy bien. Tobías es un jugador joven que tiene que aprender un poco cosas de la liga, ¿no? Viene de una liga que es muy distinta y en este sentido a lo mejor le puede costar un poco más adaptarse, ¿no? Kino está claro que ya lleva muchos años demostrando que es un base de primer nivel y creo que entre los tres, pues bueno, tenemos la posición bien coberta. Se está todavía construyendo la plantilla, pero ¿a qué puede optar Bilbao Vázquez esta temporada? Bueno, ahora mismo a estas alturas es... o personalmente no me puedo plantear a lo que aspiramos, ¿no? De momento estamos en un proceso que es de maduración del equipo, de intentar, pues bueno, conjuntarnos y está claro que vamos a aspirar a lo máximo que permita este equipo, ¿no? Creo que lo importante es jugar al 100%. Tuvimos un año complicado el año pasado y las ganas de intentar hacer un año bueno están ahí y es un poco en lo que tenemos que fijarnos ahora. ¿Cómo habéis vivido, en este caso a nivel particular, todo lo sucedido antes de empezar la pretemporada con esa exclusión y esa inclusión en la CB? Bueno, pues han sido momentos difíciles, ¿no? Para todos los que formamos parte del club, la afición, verte fuera, pues bueno, fue un poco desagradable, pero bueno, al mismo tiempo, pues bueno, al poder volver a entrar y ahora mismo estar en la situación que estamos nos hace pues valorar muchísimo más lo que teníamos y por eso, pues bueno, tenemos todos ganas de empezar e intentar hacerlo lo máximo bien posible. ¿En algún momento pensaste, bueno, pues es hora de irme a Bilbao o...? ¿Hubo dudas? Bueno, en el momento que se haga noticia que no va a haber equipo, pues está claro que haces, esto te hace plantear que a lo mejor pues tienes que buscar otro camino, ¿no? Pero nunca, en mi caso, ha sido lo que quería, ¿no? He intentado pues tener la máxima paciencia posible porque a mí mi objetivo era seguir jugando aquí, ya lo he dicho muchas veces que es donde me apetece jugar y donde me gustaría acabar y por suerte, pues bueno, estamos aquí ahora mismo. ¿A la afición qué le decimos? Bueno, pues que vamos a tener baloncesto aquí, creo que al final es lo que todos buscamos, lo que la gente de Mirivilla quería y tener equipo después de cómo hemos estado, pues bueno, creo que ya es bastante importante y a partir de ahora solo nos queda, pues bueno, seguir creciendo como club. Al margen del club, me gustaría recomendar ese partido de ayer de la selección. Bueno, es un partido complicado, ¿no? Te sale el partido, el peor partido de los últimos años en el momento más inoportuno. Ya te digo que es, que imagino que sean momentos difíciles, pero bueno, luego también te da, luego, que es muy difícil ganar medallas, ¿no? Y ese grupo, pues bueno, lleva ganando muchísimas medallas y lo que pasa es que lo ha hecho muy fácil. Y ahora, pues bueno, había un tropiezo, pero creo que hay un equipo que para el futuro y ahora mismo pues toca, pues, aguantar. Muy bien.